¡Vlad y Nicky! ¡Asombroso! ¡Vlad, Nicky! ¿Por qué están jugando aquí? ¿Tienen que hacer la tarea? ¡Oh! ¿Quizás son bebés? ¡Sí! ¡Somos bebés! ¡Bip, bip! ¡Ajá! ¡De acuerdo! ¡Tienen que estar en la habitación del bebé! ¡24 horas en la habitación de Cris! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Bloques! ¡Uno, dos, tres! ¡Sí! ¡Juguemos! ¡Hola! ¿Sí? ¡Ok! ¡Hora del almuerzo! ¿Hora del almuerzo? ¡Me encanta! ¡Mmm! ¡Quiero pizza! ¡Quiero helado de chocolate! ¡Estamos listos para el almuerzo! ¡Estamos listos para el almuerzo! ¡Ush! ¡Eso no es pizza! ¡Sólo comida sana! ¡Qué rico, qué rico! ¡Muy bien! ¡Hora de estudiar! ¡Woohoo! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Amarillo, azul, verde! ¡Uno más dos es tres! ¡A, B, C, C... ¡Sí! ¡Hora de dormir! ¡No! ¡No, no, no! ¡Genial! ¡Juegos! ¡Es hora de jugar! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Genial! ¡Oh, sí! ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Oigan! ¡Niños! ¡Son bebés! ¡Deben cambiarse! ¿Ash? ¡Esto es para bebés! ¿Ash? ¡Todo esto es para bebés! ¡Genial! ¡Esto no es bueno para mí! ¡Es para bebés! ¡Hora de TV! ¿Ash? ¡No quiero ser un bebé! ¡Yo tampoco! ¡De acuerdo! ¡Hagamos las tareas! ¡Ok, mami! ¡Wow! ¡Siete por cinco! ¡Oh! ¡33! ¡Ash! ¡Bien hecho!